Oye, va a venir, que dice el cabrón ese Tú vives con tu marido y yo sé que no lo quieres Bueno, maybe quizás si lo quieres, pero al boqui sucio prefieres Dile que no fantasme, o se la dejo caer Y que no esté llamando gente, que eso es lo que siempre hace él Vente conmigo, baby, deja por hoy a ese bobolón Mañana le pides perdón, total, siempre te perdona el cabrón Te pierdes un día entero conmigo y a tu casa no regresas Luego llegas de madrugada, como que él no te interesa Te abraza, te besa, te pregunta dónde estabas La boca te huele a bicho y él actúa como si nada Pobre pendejo el pana No puede ser tan tonto el tipo Si sabes que la tenía mamando Cabrón, ¿por qué le das besitos? Ella quiere ser mi baby Ella quiere ser mi baby Ella quiere ser mi baby Déjese loco, baby Ella quiere ser mi baby Ella quiere ser mi baby Ella quiere ser mi baby Ven, mi baby Ella está bien cupia conmigo y no le importa que tú la amas Casi nunca chinga contigo y a mí todos los días me lo mama Me dice que tú se lo das todo Sí, ella me lo contó Pero yo la tengo bien enchulada porque yo le doy con todo Porque el cariño Ella quiere un hombre, no un niño Ella no quiere un millhouse Ella quiere un boss patiño Ella quiere un hijo de puta Que la trate en la cama como una puta Darse contra la pared en la nuca Y tú más pato que Lucas Pa' eso es que ella me busca Le meto como le gusta No me pichea, siempre la consigo Ella no le gusta estar contigo Mis vecinos todos son testigos Que yo no lo obligo a chingar conmigo Ella es la que llega solita Todos los días me visita, mi bebecita Ella quiere ser mi baby Ella quiere ser mi baby Ella quiere ser mi baby Déjese loco, baby Ella quiere ser mi baby Ella quiere ser mi baby Ella quiere ser mi baby Mi baby Como vejea, baby Luigi 21 Plus De La Cruz Global Courier, Tilleri Music, puñeta What's up? Baby Quiere ser mi baby Déjese loco, baby Baby, baby Baby, baby Dale pa' acá, ma Cada vez está aburría con ese cabrón, ah Jejeje Mamá Dile que te dé pasto Quiero fumar Música Y Música Música E Música Música Gracias por ver el video.